Hei Creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh, ah Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, oh, ah Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierre en las puertas Por favor no te detengas porque debes continuar La esperanza, la esperanza, la esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá juntos cantar Yo creeré Oh, creeré, 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 oh, oh, ah Y las palabras que vendrán, intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario Para levantar de ti, creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Oh, creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Que al final no me saldrá bien Yo lo sé, yo lo sé Yo creo así, mi futuro Porque Dios es el que me da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Hey Oh, creer Sé que Dios fuerte saldrá Oh, creer Oh, creer Sé que llegará Oh, creer 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 Yo creer Yo creer Oh, creer Oh, creer Oh, creer